Partió una expedición hacia el cerro Murrucucú en Tierra Alta, Córdoba, en búsqueda del periquito del Sinú, una especie endémica de la que no se tienen registros de avistamiento desde hace más de 70 años. El presidente de la Sociedad Ornitológica de Córdoba, Hugo Herrera, explica en diálogo con larazón.co que los motivó a realizar la expedición. Esta es una especie que no vemos hace más de 70 años y es muy significativa tanto para el país como para el departamento. ¿Por qué? Porque es una especie endémica, lo que quiere decir es que existe solamente para Colombia y dentro de esa restricción de distribución, que no la tiene ningún país del mundo sino solo Colombia, solamente se registró cuando se descubrió en el departamento de Córdoba, muy cerca acá a Montería incluso, por la vereda de Jaraquiel. Y el último avistamiento fue en el Alto Sinú hacia el año 1949. En caso de encontrar rastros del periquito del Sinú, se activará toda una ruta de protección hacia la especie en aras de fortalecer su población, evitar su caza y resguardar su hábitat. Recuerdo hace unos 25 años se hablaba del famoso lorito orejía amarillo, que es un lorito que existe en los Andes centrales en Colombia, es un lorito endémico también y estaban en el mismo problema, llevaban 20 y pico de años sin encontrar el lorito, se creía extinto. Se inició una búsqueda exhaustiva, empezaron el ejercicio con las comunidades, con los científicos, hasta que finalmente lo encontraron en Jardín Antioquia. El primer reporte, después de muchos años, empezaron a buscarlo en muchas otras partes, empezó a aparecer en Murillo Tolima, en Toche, en El Quindío y finalmente encontraron que había una población un poco más grande de la que incluso nosotros nos imaginábamos. Sin embargo, estaba en un peligro grandísimo. Se empezó a trabajar fuertemente en la conservación, en proteger las palmas de cera, en hacer que las personas no lo tuvieran como mascota y hoy en día, recuerdo que el año pasado salió la noticia, ya el peligro para ese lorito salió. Ella ya salió, es el lorito, oreja amarillo, ya en este momento no está en peligro de extinción, sino pasó a un estado un poquito más arriba que se llama vulnerable. Sigue siendo algo delicado, pero ya no está en peligro de extinción como estuvo hace 25 años. Entonces, nos soñamos algo parecido con nuestra lorita. ¿Por qué no puede estar allí? Apareció el lorito, oreja amarillo, fácilmente puede estar nuestra lorita también allí para entrar en los procesos de conservación. El grupo de expedicionarios está compuesto por investigadores de la Universidad Javeriana, hay ornitólogos, científicos, miembros de comunidades nativas y un importante número de organizaciones se vincularon. Cabe destacar que de esta especie no se tienen registros ni imágenes fotográficas, por lo que cualquier foto o video existente en redes sociales corresponde a una especie muy similar, pero no al periquito del Sinú, que es una especie endémica de la que el último registro conocido data de 1949. La expedición durará 10 días y se espera que los resultados sean positivos para la preservación de esta especie endémica.